Presentamos el lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud. Hola, soy Yasno Yarse, técnico en enfermería del Sofá Miguel Solar. Mojese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano, con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha, contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha, enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha. Gracias por ver el video